¡Hola! ¡Soy Mila! ¡Y Morpho, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera! ¡Ey, Mila! ¡Mírame! ¡No puedo verte, papá! ¡Mira hacia arriba! ¡Hola! ¡Hola! ¡Eso es genial! ¡Sí! ¡Orpho, le hacer lo mismo! ¿Qué? ¡Orpho! ¡Qué gracioso, papá! ¡Suéltame, Orpho! ¡Orpho también! ¿No es genial? ¡No, no lo es! ¡Uh! ¡Tengo una idea! ¡Hagamos una carrera! ¿Qué? ¡Sería divertido! ¡Muy bien! ¡El primero en llegar a la cima de la montaña gana! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Listos! ¡Ah! ¡Detente! ¡Guau! ¡Son tan rápidos! ¡Corren hacia la cima de la montaña! ¡Tengo un premio para eso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, primeros! ¡Oh! ¡Qué inteligente! ¡Bien hecho, Morpho! ¡Nunca me sentí tan fuerte! ¡Ja, ja, ja! Creo que conozco un atajo. ¡Por allí, Morpho! ¡Uh! ¡Los perdimos, Orpho! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Haz algo, Orpho! ¡Ah! ¡Eso fue genial! ¡Allí está la montaña! ¡Y! ¡Y! ¡Morpho! ¡Uy! ¡Cansado! ¡Orpho! ¡También! ¡Cansado! Ganaré esta carrera por ti, Morpho. ¡No! ¡No lo harás! ¿Quién ganó? Creo que es un empate. ¡Un empate. ¡No te preocupes, Mila. ¡No te preocupes, Mila! ¡Un buen premiador siempre lleva dos premios! ¡Eso fue estupendo, Morpho! ¡Sí! ¡También! Supongo que fue divertido. ¡No! ¿Qué sucede en el mundo de los espejos? Pues claro que sí, Mela. ¡Morphle, amar mundo de espejos! ¡Orphle! ¿Orphle? No, 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 Morphle. Ponlo dentro otra vez. Ese es Orphle. En el mundo de los espejos, todo es lo opuesto a como es en nuestro mundo. Y como Morphle es muy amigable. Me temo que Orphle solo querrá hacer solamente cosas malas. ¡Bien pensado! No podemos permitir que Orphle cause problemas por toda la ciudad. ¡Vamos, Morphle! ¡Juguemos con Chroma por un rato! ¡Hola, Morphle! ¿Cómo estás hoy? ¡Oh! ¿Oficial de policía bueno? ¡Oh! ¿Qué haces? ¡Morphle! ¡No puedes dejarme aquí! ¡Parece que alguien te está buscando, Morphle! ¡Ahí estás, Morphle! ¡Ahora bájame de aquí! ¡Gracias! Pero no me gustan este tipo de travesuras. ¿Tú fuiste quien me puso en el techo en primer lugar. Pero Morphle estuvo adentro con nosotros todo el tiempo. No. Me puso en el techo y se estaba riendo. Así. ¡Oh, no! ¡Debe ser Orphle! Señor Espejo, muéstranos el mundo de los espejos, por favor. ¡Oh, no! ¡Orphle se ha escapado! ¡Oh, vaya! ¡Tenemos que encontrarlo! ¡Oh, vaya! ¡Mi coche! ¿Qué haces, Morphle? ¿Estás construyendo algo? ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? Esto no es divertido, Morphle. ¡Ahí estás! Esta broma ya ha durado demasiado. Por favor, pon todo en su lugar, Morphle. ¡Pero, pero, Morphle, no hacerlo! Ya debemos estar cerca. Transformate en un coche de carreras. ¿Qué hay de mi coche? Morphle, ¡ayúdanos a bajar! Pero, si ese es Morphle, ¿quién es él? ¡Orphle! ¿Quién está ganando? ¿Y quién es el verdadero Morphle? Debemos asegurarnos de que Orphle ya no se puede hacer pasar por Morphle. ¡Groma, pinta a Orphle de verde! ¡Orphle, verde! ¡Aguarda, Morphle! Primero ayudemos a bajar a Troy y April. Espero que ya no volvamos a ver a Orphle. Morphle, ¡transfórmate en un coche de carreras! ¡Detente ahí, Orphle! ¿Ah, qué? Este no es Orphle. ¡Es Morphle! ¡Sí! ¡Oh, lo siento, Morphle! ¡Nunca puedo distinguirlos! Ah, ¿me recuerdan cuál es cuál? ¡Morphle es rojo! ¡Orphle es verde! ¡Yo sabía eso! Pues el verde está causando todo tipo de problemas en mi ciudad. ¡Oh, no! ¿Encontraremos a Orphle, oficial Fris? ¡Estupendo! Y cuando lo hagan, manténganlo alejado de mi ciudad. ¡Sí! ¡Pues esto es raro! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Es Orphle! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ayuda! ¡Mira, Morphle! ¡Es Orphle! ¡Oh, no! ¡Vamos tras él! ¡No! ¡No me dejes aquí! ¡Tenemos que bajarlo de allí! ¡Transfórmate en un camión de bomberos! ¡Gracias, Morphle! ¡Pero Orphle ha huido otra vez! ¡Tenemos que encontrarlo! ¡Muy bien! ¡Todo está listo para empezar a construir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¡No, detente! ¡Por favor, no hagas eso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Allí está! ¡Oh, no! ¡Está por caer! ¡Transfórmate en un robot, Morphle! ¡Gracias, Mila y Morphle! ¡Pero Orphle se ha escapado de nuevo! ¡Aún no he hallado a Orphle! ¡Hmm! ¿Dónde más puedo buscar? ¡Un helicóptero! ¡Puedo buscar a Orphle desde el aire! ¡Oh, no! ¡Orphle es el helicóptero! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Morphle puede ayudarlo! ¡Morphle! ¡Genial! ¡Mira, Morphle! ¡Es Orphle! ¡Y le está dando sueño! ¡Tengo una idea! ¡Para alejar a Orphle de la ciudad! ¡Shh! ¡Oh, no! ¡Morphle! 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 ¡Esos niños son tan ruidosos! ¡Ese es... ¡Orphal! ¿Quieres ayudarme a hacerles algunas bromas a Mila y Morphal? ¡Sí! ¡Ahora, Orphal! ¡Hola, Orphal! ¡Nyá! 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 ¡Ah, no! ¡Es Awful otra vez! Creo que ya sé lo que está pasando. Escucha, Awful. Tengo una idea. Mira, Awful. Puedes saltar sobre su castillo de arena. ¡Sí! ¡Ahora, Morphle! ¡Ah, no! Sé que el señor Vanderbuss te ayuda a hacernos bromas. Pero, ¿qué tal si nos ayudas a hacerle una broma a él? ¡Ah! ¡Sí! ¡Hola, señor Vanderbuss! ¡Hola, Mila! Perdón por hacer tanto ruido, señor Vanderbuss. No lo volveremos a hacer nunca. ¡Oh! ¡Está bien! Creo que puedo volver a regar mi jardín. ¡Qué extraño! ¡Ah! ¡Ahora estoy todo mojado! ¡Ah! ¿Qué está sucediendo? ¡Ah! ¿Qué? ¿De dónde salió eso? ¡No! ¡No! ¡Deja de crecer! ¡Ahora mi jardín parece una selva! ¡Un tigre! ¡Es una selva de verdad! ¡Ah! ¡Nunca me atraparás! ¡Orfall! ¡Jugar! ¡También! ¡Hola, Orfall! ¡Orfall! ¡Ganar! No, Orfall. Eso no fue justo. ¿Pero quieres jugar con nosotros? Solo que no puedes usar ningún truco. ¡Sí! ¡Orfall, jugar! Muy bien. Yo empezaré. ¿Listos? Ya casi te alcanzo. Oye, eso no es justo. Dije nada de trucos. Así que tampoco puedes transformarte. ¡Nunca atrapar a Orfall! Lo sé. Pero si trabajamos en equipo, estoy segura de que lo alcanzaremos. ¡Transfórmate en un coche de carreras tú también! ¡Vamos por ti, Orfall! ¡Mira, Orfall! ¡La traes! ¡La traes! ¡Morphle, usa tus hélices para empujar las nubes! ¡Tranfórmate en un submarino, Morphle! ¡Ahora, transfórmate en una lancha motora! ¡Ah! ¡La traes! ¡Mila, Morphle, por aquí! ¡Ah! ¡Es papá! Han estado jugando toda la tarde, así que pensé que les gustaría un refresco. ¡Un helado! ¡Gracias, papá! ¡No las juego! No, Morphle. Primero, vamos a hacer una pausa. Toma, un helado. ¡Listo! ¡La traes! ¡Ah! 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 ¡ ¡Vamos! ¿Ah? ¿Un mono? ¡Devuélveme mi cámara! ¿No es genial? ¡Sí! ¿Qué? ¿Cómo salieron de prisión? ¡No en mi ciudad! ¡Oh, no! ¡Es el oficial Free! ¡No hay problema! ¡Orpho! ¡Transfórmate en un dinosaurio! ¡Un T-T-T-T-Rex! ¡Oh, no! Pero creí que ibas a ser un dinosaurio más grande. ¿Qué es todo ese... ¡Oh, no! ¿Podrías haber apilado los coches un poco mejor, Orpho? ¡Morpho! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Gracias, Morpho! ¡Los bandidos y su mono dejaron mi cámara allí arriba y huyeron! ¿Los bandidos huyeron? ¿Con un mono? ¡Tenemos que ir tras ellos, Morpho! ¡Oh! ¡Esos bandidos usaron una grúa para hacer esto! ¿También tenían una grúa? ¡Qué extraño! ¡Gracias, Morpho! ¡Ah! ¡Los bandidos! ¡Y tienen a Orpho con ellos! ¡Ya basta, bandidos! ¡Oh! ¡Son Mila y Morpho! ¡Pero tenemos a Orpho! ¡Transfórmate en algo grande! ¿Podríamos tener asientos al menos? ¡Guau! ¡Te transformaste tan rápido que casi nos caemos! ¡Ten cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedes ir más rápido! ¡Ah! ¡Uf! ¡Hay muy poco espacio! ¡Sí! ¡Danos más espacio, Orpho! ¡Ah! ¡Ya no! ¡Ah! ¡Bandidos! ¡No ser divertidos! ¡Ah! ¡Eso es lo que pasa por ser malos todo el tiempo, bandidos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, Orpho! ¿Quieres jugar al fútbol con nosotros? ¡Sí! ¡Y a jugar también! ¡Guau! ¡Oops! ¡Oh! ¡Oh-oh! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué sucedió? Orpho, rompiste el paradisas con tu pelota. No en mi coche de policía. ¡Orpho, no romper! Irás a prisión. ¡Oh! ¿Pero qué sucede? ¿Un fantasma de las cosquillas? Orpho todavía no ha regresado. Veamos a dónde se fue con nuestra pelota. ¡Morpho! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¿Puedes alcanzarme mi llave inglesa, Morpho? ¡Gracias! ¿Has visto a Orpho? El oficial Frizz lo arrestó por romper su parabrisas. Pero se rompió cuando mi llave inglesa le cayó encima. ¡Fue un accidente! Vayamos a contar al oficial Frizz lo que pasó para que deje ir a Orpho. ¡Oficial Frizz! Se fue al parque para intentar atrapar al fantasma de las cosquillas. Chuli, ¿puedes reparar su coche mientras lo buscamos? ¡Morpho! ¡Transfórmate en un coche de carreras! ¡Oficial Frizz! ¡Tiene que dejar salir a Orpho de prisión! Ahora no, Mila. Estoy buscando al fantasma de las cosquillas. ¡No en mi... ciudad! Creo que sé quién es el fantasma de las cosquillas. ¡Hola, fantasma de las cosquillas! Así que Orpho es el fantasma de las cosquillas. ¿Y quién rompió el parabrisas? No, yo rompí el parabrisas. Lo lamento. Fue un accidente. ¿Y Tuli ya lo arregló? ¡Oh, gracias! Orpho, puedes salir. ¡Y aquí tienes tu pelota! ¿Quién quiere jugar al fútbol? ¡Yo, yo! Oigan, Mila y Morpho, tienen una llamada telefónica. ¡Oh, ¿quién es? Soy yo. ¡Ja, ja, ja! ¡El heladero! Descubrí un nuevo y delicioso sabor de helado. Pero estoy del otro lado del mundo. Y ya casi no queda más. ¡Oh, no! No se preocupe, señor heladero. Nosotros iremos allí. ¡Oh, sí! ¡Orpho! Si llega al heladero primero, se comerá todo el helado. ¡No! ¿Ese era otro Morpho? ¡Oh, no! ¡Mi coche! ¡Oh, no! ¡Mi coche! ¡Mi coche es su coche, Morpho! ¡Ah, gracias, Mila y Morpho! ¿Eh? ¡Ah! Creo que Orpho no sabe cómo ir rápido por el agua. Pero yo sí. ¡Transfórmate en una lancha motora! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! 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 ¡Phew! ¡Gracias, Marple! ¡Ahora estamos en la jungla! ¡Transfórmate en un mono! ¡Un coche de carreras no es tan rápido en la jungla, Orphal! ¡Hay que ayudar a ese monito! ¡Morphal! ¡Oh, no! ¡Es Orphal! ¡Orphal! ¡Parece que Orphal llegó primero! ¡Tú te comiste todo mi helado! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh! ¿Llegamos demasiado tarde, Morphal? ¡Ja, ja, ja! ¡No se preocupen! Solo fingí que él se había comido todo el helado para que se fuera. ¡Aún hay suficiente helado para ti! ¡Para ti! ¡Para ti, señor Mono! ¡E incluso para mí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias, señor heladero! ¡Ahora, jugar! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ops! ¡Morphal, buscarla! ¡Morphal alcanzado! ¿Eh? ¿Morphle no a jugar? ¿Cuplicar, Orphle? ¡Orphle, jugar! ¡Pelota! ¿Pelota? ¡Aburrido! ¡No! ¡Pintar! ¡Paredes! ¡Oh! ¡Orphle, jugar! ¡Ah! ¡Problemas con Orphle! ¡No Orphle! ¡Sino Orphle! ¡Ehhh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Doble orphle! ¡Oh! ¡No! ¡Eh! ¡Aburrido! ¡Ah! ¡Aví de arson! ¡Basta! ¡Aburrinos! ¡Aurrinos! ¡Tanto! Doble de Orful, no ser divertido Orful, tener una idea Doble de Orful, vení, vení ¡Mirad! ¡Tento! ¡Guau! ¡Orful jugar también! ¡Solo! ¡Sí jugar! ¡Juntos! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Orful, a notar! ¡Jejeje! ¡Qué rápidos! ¡Oh! ¡Hagamos una carrera! ¡Sí! ¡Carrera! El primero en llegar a la escuela gana ¡Preparados, listos, ya! ¡Morful gana! ¡Eso fue increíble! ¿Puedo unirme a la carrera? ¡Claro! ¿Sí, Orful? ¡Sí! Ahora, corramos hasta la obra en construcción ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Sabes?! Serías mucho más rápido con un cohete acelerador ¡W squad! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Piu! ¿Ganaste, Orpho? ¡Corramos hasta... ¡El hospital! ¡De acuerdo! ¡Allí vamos! ¡Morpho! ¡Transforma piernas para saltar! ¡Morpho! ¡Transforma piernas de robot! ¡Morpho gana de nuevo! ¡Corramos hasta... ¡La cima de la montaña! ¡Allí vamos! ¡Morpho! ¡Transforma alas para volar! ¡Podemos volar por encima! ¡Morpho! ¡Transforma un rotor de helicóptero! ¡Ah! 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 ¡Ganamos, Orpho! ¡Sí! ¡Miren! ¡Es papá! ¡Hagamos una última carrera hasta papá! ¡Sí! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un trineo con propulsores! ¡Guau! ¡Morpho! ¡Transfórmate! ¡Ehm! ¡Sólo haz lo que hacen ellos! ¡Oh! ¡Corrimos hacia ti, papá! ¿Quién ganó? ¡Ah! ¡Estoy seguro de que llegaron al mismo tiempo! ¡Guau! ¡Y ahora! ¡Corramos a casa! ¡En mi coche! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, Morpho! ¡Qué bueno que siempre estés dispuesto a ayudar a todos! ¡Morpho! ¡Morpho! ¡Ayudar también! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por favor! ¡Baja, señor Huellitas! ¡Oh! ¡Morpho! ¿Podrías ayudarme? ¡El señor Huellitas está atrapado en el árbol! ¡Y extraño tenerlo en mis brazos! ¡Puedes ayudarnos a que estemos juntos! ¡Pero no de esta manera! Si no hubieran robado mi coche de policía, ya estarían en prisión. ¡Ja, ja, ja! ¡No nos importa! ¡Sí! ¡Morpho! ¡Qué bueno que estás aquí! ¿Me puedes ayudar a llevar a estos bandidos a la estación de policía? ¡Oh! ¡Está bien! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Morpho! ¡Espérame! ¡Vendidos a la estación de policía! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡No nos metió en prisión, Stein! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Huyamos! ¡Oh! ¡Hola, Morpho! ¿Me ayudarías a levantar estas cajas? ¡Son muy pesadas! ¡Oh! ¡No, Morpho! ¡No las subas hasta el techo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí estás, Morpho! ¿Qué sucedió? ¡Tu amigo rojo me subió al árbol y se fue! ¡Eso no puede ser cierto! ¡Morpho, no hacerlo! ¡Yo sé lo que vi! ¡Morpho, ¿dónde dejaste a los bandidos? ¡No hemos visto a los bandidos! ¡Te vi llevándolos a la estación, Morpho! ¡Atraparemos a los bandidos de nuevo! ¡Morpho, transfórmate en un robot! ¡Ah, no! Ya fue suficiente de esta broma, Morpho. Por favor, baja esas cajas de nuevo. Morpho estuvo todo el día conmigo, papá. ¿En serio? Pero se veía como Morpho. Y era rojo como Morpho. Excepto por esas manchas verdes, claro. ¿Manchas verdes? ¡Claro! ¡Es Morpho! ¡Hay que detenerlo, Morpho! ¡Hola, Morpho! ¿Me ayudas a hacer algo de lugar aquí? ¡Mira, Morpho! ¡Orpho se pintó de color rojo! ¡Oh, no! ¡Vamos a limpiarlo, Morpho! ¡Transfórmate en un camión de bomberos! ¡Oh! ¡Cuidado, Morpho! ¡Ese no es Morpho! ¡Es Orpho! ¡Ya! ¡No podrás engañar a nadie otra vez, Orpho! ¡Gracias, Morpho! ¡De verdad! ¡Orpho! ¡Regresar! ¡Ese no es Morpho! ¡Eh, je, je, je! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ese no es Morpho! ¡Eh, je, 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 je! ¡Orpho! ¡Orpho! ¡Oigan, niños! Tengan cuidado con otros mientras juegan. Lo siento, Oficial Freeze. ¡Oigan! ¡Hagamos una pelea de agua! ¡Siempre y cuando sea con cuidado! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Aaah! ¡Orffle se transformó! ¡Marffle, transfórmate en un elefante! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Basta! ¡Deténganse! ¡Miren el desastre que causaron! ¡Oh, oh! ¡Pongan todo como estaba! ¡Y no quiero ver más transformaciones en mi playa! ¡Sí, Oficial Freeze! ¡Lo hicimos! ¡¿Qué?! ¡No en mi playa, piratas! ¡Estoy todo mojado otra vez! ¡Oh, no! ¡No podemos detener a los piratas sin los poderes de Morffle y Orffle! ¡Me retracto! ¡Pueden transformarse para detener a los piratas! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Los alcanzaré con el cañón de agua! ¡Morffle y Orffle! ¡Transfórmense en un elefante y un camión de bomberos otra vez! ¡Lo lograron, Morffle y Orffle! ¡Sí! ¡Sí! Este año tenemos tantos regalos. No puedo llevarlos todos a la ciudad de Osolo. No hay de qué preocuparse. Estamos aquí para ayudar. ¡Transfórmense en un trineo! ¡A la ciudad! ¡Ah! ¡Morphle al más rápido! ¡Tras ellos, Murphle! ¡Guau! ¡Ten cuidado, Orphle! ¡Ya casi llegamos a la ciudad! ¡Sí! ¡Orphle al ganar! ¡Piu! ¡Felicitaciones, Orphle! Pero, ¿dónde están todos tus regalos? ¡Oh! Ahora nunca podré dejar todos los regalos bajo los árboles de Navidad a tiempo. ¡Lo sentimos, Papá Noel! ¡Ah! ¡Orphle! Veamos quién puede encontrar más regalos y traerlos de vuelta. ¡Oh! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Salvaron la Navidad! ¡Gracias! ¡Despierten, Mila, Morphle y Orphle! ¡Es hora de abrir los regalos! ¡Oh, no! ¡Parece que no encontramos nuestros regalos! ¡Oh, oh, oh! ¡Últimos, pero no menos importantes! ¡No lo hubiera logrado sin su ayuda! ¡Sí! ¡Muy bien, clase! Hoy vamos a aprender sobre las direcciones. Arriba, abajo, izquierda y derecha. ¡Ah! ¡Vamos a hacer una búsqueda del tesoro! Y, si siguen las indicaciones, encontrarán helado al final. ¡Ah! ¡Helado! ¡Ah! ¡Helado! ¡Helado! ¡Ah! ¡Mila y Morphle! ¡Ustedes harán una ruta especial! ¡Si no, no sería justo contra los otros niños! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Pfff! ¡Ruta especial! ¿Por qué yo no tengo una ruta especial? ¿Por qué tú no puedes transformarte en un avión, Bobo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya sé dónde está este lugar! ¡Vamos, Morphle! ¡Sí! ¡Ah! ¡Helado! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Morphle, mira! ¡Esa es la estatua en la tarjeta! ¡Sí! La tarjeta dice que está arriba de la estatua. ¿Dónde crees que es arriba, Morphle? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡El otro arriba! ¡Buen trabajo, Morphle! ¡Es la siguiente pista! ¡Playa! ¡Playa! ¡Sí! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un avión! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Helado! ¡Ohhhh! Muy bien, Morphle, ¿cómo podemos ir abajo desde la playa? ¡Ja, ja! No, creo que quiere decir, abajo en el agua. ¡Murfle, transfórmate en un submarino! ¡Murfle, mira! ¡Ahí está la próxima pista! ¡Tenemos que ir al zoológico! ¡Vamos, Murfle! La pista dice a la derecha de la Roca de Monos. ¿Dónde crees que es eso, Murfle? ¡Oh, Murfle! Esa es la izquierda. Por aquí es a la derecha de la Roca de los Monos. ¡Ah! ¡Aquí está! ¡La última nota! ¡Veamos qué dice! ¡Es un cupón por helado gratis! ¡Tenemos que ir a la heladería en la plaza! ¡Vamos, Murfle! ¡Lo logramos! ¡Helado! ¡Orfle, helado! ¡Ah! ¡Nuestro cupón! ¡Murfle! ¡Transfórmate en un caballo! ¡Murfle! ¡Devuélvenos nuestro cupón, Murfle! ¡Oh, no! ¡Se está escapando! ¡Murfle! ¡Transfórmate en un pterodáctilo! ¡Lo tengo! ¡Aquí está nuestro cupón! ¡No! ¡Buen trabajo en llegar aquí! Pero hay una última prueba para ver si aprendiste algo, Murfle. Y, Orfle, tú también puedes unirte a la prueba. Muy bien, Orfle. Tengo el helado arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha. ¡Ah! 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 ¡Abajo! Eso no es correcto. Ahora, Murfle. Tengo el helado arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha. ¡Izquierda! ¡Sí! ¡Buen trabajo, Murfle! Aprendiste sobre las direcciones. ¡Orfle, querén helado! ¡Orfle, Orfle, Orfle! Pues, Orfle, puedes hacer tu propia búsqueda del tesoro. Si sigues las direcciones, también conseguirás helado.